Pido por tu presencia, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres como una alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Pido por besarte, por abrirme en tu boca, muero por decirte que el mundo se equivoca. Pido por besarte, por abrirme en tu boca, muero por decirte que el mundo se equivoca. Quien se equivoca, quien se equivoca. Quien se equivoca. Pido por tu presencia, que me hace extrañarte, que me hace extrañarte, cuando más me haces falta. Pido por la mañana, que a mi lado despierte, envenado en la cama, cuando más me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Pido por besarte, por abrirme en tu boca, muero por decirte que el mundo se equivoca. Pido por besarte, por abrirme en tu boca, muero por decirte que el mundo se equivoca. Quien se equivoca. Quien se equivoca. Quien se equivoca. Que si�e que buca, muero por decirte que el mundo se equivoca. Hasta ese resto. ¡Gracias!